Música Algo nos dice que ya no volverás Sin embargo queremos que desmarche atrás Después de todo nunca te valoramos Sabes bien que no es cierto Volve y déjanos contentos Ahora nos damos cuenta que sin ti no somos nada El loco no la pica, palito ya no baila El ruso y el cacha ahora escuchan a jora Cáceres no es el mismo, ya perdió el erotismo Vuelve que ya falta poco para el mundial Vuelve que esta estrella suave está en mi abuela Vuelve que el resto se siente mal Ya nos queda poco para el mundial La tripa no nos va a dejar jugar Vuelve que contigo la vuelta vamos a dar Se nos termina una época dorada Gracias por todas las alegrías brindadas Si vuelves prometemos hacerte un monumento Ahora que te perdemos Ahora que te perdemos es cuando más te queremos Vuelve que ya falta poco para el mundial Vuelve que esta estrella acaba ni se vaciar Vuelve que el resto se siente mal Ya nos queda poco para el mundial